Como de costumbre Encerrado en una caja cocinando mugre Lugubre camino sobre lumbre Solo con mi nombre y con un hambre que me aturde Movic, que yo me lo llevo todo Los diamantes, la basura, la comida y el oro Fucking it all, con las nubes por los codos Hasta por el cielo hay lodo Como de costumbre les pongo sobre la mesa Picaña, digna de la realeza Como de costumbre les pesa Porque no están acostumbrados a estas carnes tan gruesas Tiene temas THC en mis venas Tiene temas THC en mis temas Desde antes de los noventas y hasta el final de los tiempos Tiene temas THC en mi aliento Como de costumbre pero por maña La pata de perro y la boca de piraña El alma de humo y la coraza de titanio Más un bate de béisbol pa' reventar tu cráneo Causándote placer o haciéndote daño Solo te muestro una manera pa' salir del caño A la mierda los cerdos y los tiranos Que yo no vine a dar la vuelta en vano Men como de costumbre sobre la pista Like circo de un soleil malabarista No puedes creer que exista Que tanta crema se me escurra y no te toque ni una pizca Quizás si Dios fuera comunista Quizás si la vida fuera como el insta Como de costumbre ando en las mismas Fachas de vagos cerrando business